Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a TheRaveTV, bienvenidos al podcast con toda la información, con toda la actualidad de la música electrónica en España. Javi Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Solo te puedo decir eso, bienvenido. No hay más. No me lo creo, no me he creado dónde estás. ¿No te lo crees? No me creo que estemos haciendo un programa aquí, no me creo que estemos haciendo un programa aquí en el cilindro. Bueno, yo creo que podemos echarnos aquí un poquito al lado. Esto es una locura. Y ahí lo veis, señores. Bienvenidos a un programa que va a ser muy, pero que muy especial. Bienvenidos al programa 31 de TheRaveTV, hoy desde la Catedral del Tecno en España, desde Florida 135. Así que, ¿qué más podemos decir? Que el programa de hoy va a ser increíblemente apasionante, que vamos a tener grandes invitados y que va a ser una pasada lo que va a ocurrir aquí esta noche, en la segunda parte del 81 aniversario de Florida 135. Son las 9, cuando estamos grabando esto, quedan unas horitas para que arranque el evento. Han realizado ya las pruebas de sonido ahí algunos de los DJs que van a estar esta noche. Y bueno, Javi, no sé qué decir porque el programa de hoy va a ser increíble. Creo que todo el mundo debe quedarse todo el momento a verlo porque va a ser una locura. Yo creo que las 6 horas de viajecito en tren han merecido la pena, ¿no? Han merecido la pena. Para estar aquí hoy. Madre mía. Que cuando has entrado por la puerta he dicho, esto es un portal a otro mundo, tío. Vaya pasada. Es otro mundo. La verdad que, bueno, eternamente agradecido de poder estar aquí, de poder realizar nuestro programa aquí. Le explicaremos más a fondo después en el vlog como en la discoteca, que es una locura. No, evidentemente va a haber vlog y va a haber un montón de cosas porque esto va a ser una pasada. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Yo he visto una cosa igual en mi vida. No, yo tampoco. Bueno, hoy van a pasar por aquí, el programa va a ser La Dinámica, pues evidentemente van a estar invitados porque tenía que ser así y porque estamos aquí. Vamos a llamar al jefe de todo, al hombre que ha hecho que semos ahí, que va a pasar por ahí, el maravilloso Joaquín, que nos ha acogido aquí de una forma increíble. ¿Cómo estás, Joaquín? Amigos, amigas y otras especies. Qué maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha venido a la Florida. O sea, aquí estamos, ya lo veis, al pie del cañón, como cada mes en este caso, en este mes de diciembre, tres o cuatro veces durante todo el mes. Ya lo veis, increíble. Esto sigue cumpliendo años y sigue siendo la mejor, 81. Totalmente, vamos. ¿Cómo se va viviendo el aniversario? Esa es la segunda parte. ¿Qué tal estuvió el otro día? Bueno, la primera fue Destroyer Total, una barbaridad, una pasada. Alucinamos todos, nos lo pasamos de cine y vamos, vamos a rematarlo hoy, vamos a soplar las velas. Hoy estáis en el día adecuado porque esto va a caerse. Literalmente va a caerse en la catedral. Esperemos que no, que tenemos que seguir y durante muchos años. Pero fue muy fuerte. El público siempre es el protagonista. Más que los DJs, siempre lo digo, pero es el público. Cómo se entrega, lo veréis, cómo se entrega. Y la primera imagen tendría que ser para ellos porque desde aquí, como siempre, agradecer lo bien que se portan y cómo disfrutan del baile, que es para lo que estamos hoy. ¿Qué expectativas hay para hoy? ¿Qué expectativas tenéis para hoy? ¿Operativas? Expectativas. Ah, expectativas. Está todo vendido. Expectativas. Ya nos da igual todo. Está todo vendido. Está todo vendido, ¿no? Si vale la pena abrir o no. Esto hoy es una locura. Ya que estamos lo vamos a hacer, pero nada, nada, no te preocupes. Venid de un solao tras otro solao. Sí, llevamos una temporada fuerte que sí, sí. Yo ya aprovecho. Espectacular, vamos. Aprovecho vuestro medio para decir que la gente no se descuide porque estamos a nada del 31. En este caso del 1, que cerramos a las 10 de la mañana del día 1. Y van a volar. Están ya ahí, hay un cartelazo. Hay un cartelazo con Benzín. Me he quedado loquísimo hasta las 10 de la mañana, ¿no? Benzín es el que da las campanadas todos los años. Estamos en la discoteca, en el activo más antiguo del país. Nos gustaría que nos contases cómo es, porque al final es difícil adaptarse a los nuevos tiempos que corren. ¿Cómo habéis vivido todo esto, sobre todo después de la pandemia, cómo todo ha cambiado tanto? Bueno, todo ha cambiado mucho, por supuesto. Todos hemos cambiado bastante. Lo que es la discoteca es la única que no ha cambiado. Lleva así 40 años. En el 85 fue la última reforma. Cumplimos 81, pero esto ha sido un salón de baile. Ha sido Florida 135 discoteca. Y luego fue ya Florida 135 en el año 85. Ella no ha cambiado. Cambia la gente que viene por aquí. El alma sigue siendo la misma. Con lo cual, que pase lo que pase, esto está hecho a prueba de bombas y lo demuestra año tras año cómo va cambiando el público, por supuesto. Las generaciones que van pasando por aquí son ínfimas. Y esto va para largo, creo yo. Yo se quería preguntaros, ¿cómo ha llevado la discoteca ese cambio? Porque han pasado muchas generaciones por aquí. ¿Cómo lo habéis llevado? Para que todas las generaciones sean buenas. Todo el año lo estáis petando. Bueno, ha habido de todo. No os penséis que siempre ha sido así. Ha habido absolutamente de todo. Pensad que esta discoteca abría prácticamente todos los viernes, sábado dos sesiones, sábado tarde, sábado noche y domingo, que era de las más fuertes todos los domingos del mes durante todo el año. Cuando las discotecas se fueron bastante hacia abajo, como es lo que está ocurriendo actualmente, esta se mantuvo, los propietarios, la familia Arnau decidieron hacerlo solo una vez al mes, más puntual y ha habido de todo. Ha habido veces que aquí, bueno, pues corría mucho el viento, como todo en esta vida, ¿no? Hay temporadas que suben y hay temporadas que bajan. Ahora llevamos una temporada muy fuerte porque creemos que los que nos han adaptado han sido el público. Hacemos una discoteca, ya lo estáis viendo, ¿no? Que aquí todo el mundo es igual, aquí no hay VIPs, todo el mundo es absolutamente igual y Florida 135 sigue siendo la que mejor programa, creo yo, porque nos lo curramos mucho escuchando a la gente. Muchísimo. Me gustaría también preguntarte cómo vives, porque al final esto es tu vida, también Monegros, ¿cómo vives el día a día de ser partícipe de esto? Bueno, esto es lo que tenemos más en el corazón, pensar que ahora la empresa se ha hecho muy grande, la marca El Rowe, pues es la que predomina absolutamente en todo, por supuesto Monegros de Surf Festival, que también está aquí en Fraga, la familia Arnau y yo somos los que somos de aquí, hemos nacido aquí, yo vivo aquí, con lo cual pues Florida para mí es todo, ¿no? O sea, no es el estandarte de la empresa, pero sigue siendo la mama, la madre absoluta y nosotros la cuidamos todo, hace un momento ha estado Juan Padre Junior, ay Junior Senior, perdona, y bueno, es que viene a todo y estamos todos en todo y intentamos palpitar siempre con el público, lo que os digo siempre, soy muy pesado con el tema del público, pero es que es verdad, yo es que estoy súper agradecido de que ya veréis cuando entren, cómo nos saludamos todos, todos somos familia y nos reencontramos, hay gente que tarda un año, hay gente que tarda dos, un mes, hay uno que no se la pierde ninguna, pero somos todos de casa, muy de casa, muy, muy, muy orgullosos de ser del pueblo, en este caso de Fraga. Son muchos años. Muchos años. ¿Cuál es la fiesta que más ha impactado, o te ha impactado a ti, durante estos últimos años? Que diga tú, madre mía, la que salió aquí. Bueno, yo... Yo sé que todos son fiestones, yo lo sé. Tengo muchos recuerdos, pero sí que es verdad que el año pasado me emocioné un montón, era el 80 cumpleaños, veníamos de una pandemia, lo pasamos mal, pensad que la hostelería, discotecas, fuimos los primeros en cerrar, nos obligaron a cerrar, fuimos los primeros y fuimos los últimos en abrir. Pensad que cuando nos dejaron ya juntar a la gente en salas y poder respirar el mismo ambiente, pues fue lo último de lo último, lo pasamos muy mal. Y yo recuerdo que el año pasado me emocioné mucho, incluso hice algo que no volveré a hacer nunca, que fue tirarme al público como si fuese una estrella de ron. Hay foto, hay foto por ahí, ¿no? Me dejé caer pensando, oye, que sea lo que Dios quiera y sí, sí, por supuesto, los clientes me recogieron y me pasearon por la pista. Fue uno de los momentos más emocionantes, pero bueno, ha habido muchísimos, muchísimos. A mí me gustaría preguntarte, evidentemente, creemos que la ubicación no es el privilegio de Florida, es un pueblo que a priori es pequeño, que no está cerca de, a priori, ciudades súper importantes de España. ¿Crees que eso es un aventajo o ha sido un inconveniente para vosotros? Bueno, no, que va, nosotros somos de aquí, es un pueblo, pero es una ciudad, para nosotros es una ciudad, lo tiene todo a su alcance. Pensad que tenemos vías de comunicación muy buenas, autopista, autovía, tenemos capitales de provincia muy cercanas, como son Zaragoza, Huesca, Lérida, por supuesto, la tenemos justo aquí al lado, nada, 20, 25 minutos. Yo recuerdo muchas veces que Juan, en sus principios, cuando traía, dijo que como pueden ser Calcó, Richie Houtin, bueno, habéis visto fotos, todo el mundo ha pasado por aquí, pues les tenían que engañar, los dejaban el aeropuerto de Barcelona y les decían, no, está aquí al lado, como ven de Detroit o no sé qué, que el aeropuerto suele estar a una hora, y les decían, no, está aquí al lado, no te preocupes. Haciendo dos horas de coche y decían, bueno, aquí al lado, aquí al lado, no debe estar tan aquí al lado. ¿Cómo les tenían que explicar que iban a una ciudad que estaba a 200 kilómetros? Pero realmente, como somos de aquí, estamos tan orgullosos de lo que tenemos aquí, pensad que esta discoteca lleva, va a hacer 81 años, un montón de generaciones, gente que se ha conocido aquí, se han casado, han tenido hijos, los hijos vienen, o sea, pensad que es un auténtico orgullo. Sí que tiene dificultad, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Lo bueno es inaccesible. Qué bien me ha quedado eso, si no lo había dicho nunca, me lo voy a apuntar. Apuntando un poquito al año que viene, ¿cómo veis el año que viene en Florida 135? Bueno, estamos ya prácticamente con casi todo programado, o sea que tenemos que ir muy por delante, sobre todo porque el tema DJs está cada vez más complicado, hay muchísimos festivales, hay muchísima historia y entonces hacer que vengan a un sitio, pues entre comillas, mucho más pequeño, como es una discoteca, pues es más complicado para meterse en el calendario. Nos aprovechamos mucho, pues de que tenemos otros festivales y que tenemos Monegros de ser festival, por supuesto. Pero vamos, tal como pinta todo, si llevamos las últimas 6-7 sesiones sold out, os aseguro que si por la programación depende, va a seguir siendo igual. Me gustaría ahora que mencionabas Monegros, ¿cómo veis el año que viene? Es cierto que, bueno, que viene de una muy buena edición, ¿no? Donde se subsonaron esos problemas de 2022. ¿Qué aspiraciones tenéis para el año que viene? Sí, en la anterior fue la complicada, que fue el retorno después de 8 años y fue la complicada y así salió, ¿no? O sea, hubo muchas cosas defectuosas. El año pasado nos entregamos tanto que yo creo que va a ser difícil igualar lo del año pasado porque fue fenomenal en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo porque lo dice el público, ¿no? Porque lo diga yo, por muy director que sea, ¿no? Lo dice el público y realmente fue una edición sensacional. Pero, como somos, como somos, está mi jefe, Juan Arnau, que está llegando por el saco, tanto él como su hermana Cruz, la sierra, pues están... Cruz Arnau, perdón, la sierra es la madre. Hay un lío aquí con los Juanes y las cruces, que tenemos un lío. Pero bueno, siguen siendo todos, están todos integrados. Aunque los padres digan que no, están ahí metidos. Pero ya lo habéis visto, que he venido aquí a ver todo, ¿no? Entonces, va a haber muchas novedades, que no puedo desvelar, por supuesto. Pero siempre encauzados a que intentemos hacerlo también como el año pasado. Para nosotros es primordial, tanto el tema de limpieza, servicios... Que esté muy a gusto el cliente, por muy desértico que sea el sitio, muy complicado la gente ya lo sabe dónde va. Pero vamos a intentar que sea, entre comillas, lo más cómodo posible. Y para ir terminando un poco, quiero que me cuentes cuál ha sido tu experiencia más graciosa aquí en Florida 135. Veros a vosotros. Os conocí a través de las redes, ¿no? Por supuesto que... Pues bueno, yo me divierto bastante. Ya veis que soy un poco... Un poco no, soy muy amateur, muy vago. Nunca he hecho dos tomas en mi vida, he hecho dos tomas. Me lo paso bien, la gente responde. Me encanta, la verdad es que me lo paso bien, ¿no? Y viendo gente más profesional como vosotros, mucho más joven, que lo hace de cine... Pues oye, veros entrar por aquí ha sido una cosa, entre otras, divertida. Muy divertida. Nos gustaría también que nos contase, así de memoria, cuál es el DJ... ¡Ja, ja, ja! Yo estoy acostumbrado. Nosotros ya nos quedamos, nosotros no podemos dejar las gafas porque nos dan. ¿Cuál es el DJ que más veces ha venido aquí así de memoria? Ben Sims. ¿Cuántas veces calculas? Muchas, muchas y mientras yo decida algo, seguirá venido. ¿Más de 20, 30, 40? No, hombre, no lo sé. Igual entre 20 y 30 podría ser. ¿20, 30? Podrías... Igual me equivoco, ¿no? Porque me estáis pillando ahí. Bastante años son ya. Pero seguro que más de 15. Seguro, seguro. Y va a volver el día 31. El día 1. Aquí va a estar su maestro, ¿eh? Su maestro. Pues... ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? ¿Alguna pregunta más? Parece esto una rueda de prensa. Lo último ya para cerrar. Sabemos que eres un hombre que descansas poco, que das muchas vueltas. ¿Vas a preguntarle eso? Sí, hombre, por supuesto. ¿Cuántos días calculas que podría estar en casa al año? Hostia, tío, como lo vea mi mujer me va mal. ¿Sabes la de veces que me hacen esta pregunta? Esto es una pregunta para los DJs, pero bueno. Pues... Hombre, no estoy a su nivel. Primero, porque yo no tengo chofer, siempre conduzco yo. No me llevan en aviones guays. Siempre tal, muy de casa. Pero sí, la verdad es que este último año ha sido de los más fuertes, fuertes, fuertes. Porque entre todos lo hacemos todo, ¿eh? Os lo repito, ¿eh? La familia Arnau, la empresa, somos todos... Es por eso que estamos donde estamos, por el gran equipo que tenemos. Y bueno, pues yo soy el que más tiempo lleva de la empresa, con más diferencia, con mucha diferencia. Con lo cual, pues, donde me llamen, ahí estoy. Mientras pueda y tenga fuerza, la verdad es que me da mucha vida. El estar con gente joven como vosotros a mí me da energía total. Pero estoy cansado. El cuerpo... Ahora mismo está en la mitad de diciembre, o sea... Levantarse a las 7 hoy... No, no, me levanto, me levanto. Por eso es la perra. Yo, pues, lo poco que estoy en casa, tío, la Nora o la... Es la que más me regaña. ¿Cuánto ha sido un número al azar? ¿Cuánto es el máximo de día que te tiran en tu casa? No lo sé, ostras. Al año son... Pocos, pocos. ¿Seguidos? Seguidos, muy pocos. Un número en general, así que tú digas... Bueno, no lo sé, no qué sé. Mucho. Dejarme quedar bien, dejarme quedar bien. Y lo último ya para acabar con Buen Sabor de Boca. Cuéntanos la anécdota que se venga a la cabeza más graciosa que te haya ocurrido aquí. Madre mía, pues supongo que todas con el coleguita del Andrés Campo, que estamos todo el día haciéndonos putaditas. Y, bueno, yo estoy molleado, muchas, muchas, muchas. Y se lo toma en serio, porque aunque no lo parezca, el tío se lo toma muy en serio. Luego me pega la bronca. Pero bueno, Andrés Campo, pensar que prácticamente lleva mucho tiempo con nosotros, pero es de los que yo realmente sí he visto de cero. Crecer, ¿no? Por lo que yo ya llevaba mucho más tiempo, pero él empezó aquí, él trabajaba con nosotros en la oficina. Empezó aquí como Dishockey, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y es un tío que se merece todo lo que le está pasando porque, vamos, aquí está en su casa y siempre lo será mientras él quiera. Claro, porque estos cuando se hacen famosos, ya sabéis, yo sí que voy a seguir aquí, pero sí, sí, con Andrés es como el perro y el gato todo el día, estamos ahí. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, te agradecemos de verdad la invitación, te agradecemos que te hayas pasado un ratito y ya está, a disfrutar de la noche, ¿no? A disfrutar vosotros, ay, perdón, a disfrutar vosotros, muchas gracias. Venga, vamos a llamar a los grandes protagonistas de la noche que están por ahí, a ver si pueden venir. ¡Ven! Venga, se escucha por ahí atrás, ¿no? Se escucha por ahí atrás, bueno, yo creo que vamos a esperarlo y ahora vienen por aquí Andrés Campos y Héctor Oakes en un back to back, que yo creo que va a ser muy, muy difícil de repetir y que se merecía hoy aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido tu primera impresión, tío, al entrar por la puerta, tío? Mi primera impresión es increíble, yo nada más por entrar por la puerta principal he dicho... A mí, yo soy muy de acuerdo con lo que nos ha dicho Joaquín cuando hemos llegado, es decir, estamos en una película. ¿Yo? Es decir, tienen por ahí, que si, una cantina antigua, que si por allí tienen una tienda donde venden su ropa... Bueno, tiene un restaurante ahí atrás, ¿no? Que si un restaurante, que si, no sé, a mí... Los balcones son una pasada, hay farolas dentro de la discoteca... Sí, sí, es... No sé, tío, es... Yo es que he entrado por la puerta y he dicho... Es único, esa ha sido mi expresión, único, esa ha sido mi palabra. Sí, en plan, ya no estoy en la tierra directamente, en plan, es como si entrase a otro mundo, tío. Sí, estoy de acuerdo. Es el bron, vamos, y el tema es de una calle... Es que está muy top, tío, está muy guapo, tío. Yo no he dicho una decoración, yo creo que se lleva la corona a la mejor decoración de la discoteca. No, hombre, en España y probablemente entre las mejores del mundo. Y lo guay es que mantiene muchísimo la esencia, mantiene muchísimo la esencia y es muy, muy, muy guay. Bueno, viene aquí un hombre... Como usted quiera, caballero. Que se dé la vuelta y que entre por ahí y que se ponga aquí con nosotros. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Le da igual, ¿para qué la escalera? Le da igual. Espérate aquí un poquito, ¿qué tal? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Aquí sale el señor Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Genial, genial. Hemos estado aquí haciendo el soundcheck, suena de locos. El sonido, ¿no? El sonido... ¡Qué pasada! Y la discoteca también, es una puta locura, sí. Ya ves. Oye, tío, ¿qué sientes hoy? Yo creo que es un día que ha marcado en el calendario al menos del mes, ¿no? Hombre, pues y del año, yo creo. Venir a la Florida es un honor siempre. Yo vine aquí la primera vez, me trajo Richi el año pasado y soplamos la tarta con las velas y todo. Y este año, pues con Andrés, el cierre va a estar guapo, va a estar guapo. Hemos estado escuchando casitas por ahí. Yo me estoy quedando, vamos, yo ya he dicho, se me va a montar aquí una sesión ya, directamente. Casi tiramos, casi tiramos. Casi tiramos ya, vamos, vamos a dejarla aquí que siga porque, madre mía, tío. Sí, sí, sí. Ha durado la prueba casi una hora, ¿no? Poco nos ha faltado para quedarnos, ya te digo. Ya te la liamos ya aquí. Porque hay que cenar, ¿no? Ha venido incluso el padre Arnau y ha dicho ya. No os quería interrumpir, pero os veo liados, digo, ya tío, ya está. Tiro pa'lante. Oye, tío, ¿cómo se lleva un B2B tan especial? ¿Lo habéis preparado? ¿Os estáis improvisando? Pues hemos hablado un poco antes. Nos encontramos el jueves pasado en Barcelona y estuvimos hablando un poco, pero vamos a improvisar bastante. Improvisando, ¿no? Sí. Tío, tío, eso es lo que me mola a mí, tío. Eso es espectacular, tío. ¿Y por qué lo habéis decidido hacer vinilo? Bueno, fue natural, digamos. Andrés tiene mogollón de discos, sabe pinchar con discos que flipas. ¿Pues tú siempre pinchas vinilo? Yo siempre. Ahí está. Me gusta complicarte, ¿eh? La verdad que sí. Te tiene que gustar complicarte porque si no, no lo haces, sí. Pues sí. Me gustaría preguntarte acerca de cómo habéis vivido el boom, por así decirlo, que está viviendo el tecno estos últimos tiempos. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, pues a mí me ha pillado bastante en medio, la verdad. Yo estaba en Berlín y yo iba a la discoteca todos los fines de semana y yo veía que había festivales y eso, que iban los residentes de Berga, y Marcel, Ben, que iban. Y, bueno, yo he ido a algún festival, evidentemente, en España. Ya cuando me mudé a Alemania no fui a muchos, pero lo que ha sucedido después del COVID especialmente ha sido una locura. Yo creo que también ha afectado mucho el cambio en la música y que la gente se ha tirado dos años en casa y, claro, pues ahora quieren salir todavía a la chavalada. Oye, quiero preguntarte por una pregunta, tío, que es bastante especial. ¿Tú quieres más de festivales o de clubs? Ojo, pues la verdad que yo siempre he sido muy de club, ¿vale? De club, ¿no? Pero ahora que estoy bastante en festivales me gustan mucho y yo creo que lo guapo está en combinar las dos cosas, ¿sabes? Festivales más para verano, ¿no? O incluso, ¿cómo lo ves tú? Sí, pero hay algunos festivales de invierno. Estuvo hace poco en uno. Sí. Es que en Holanda hacen unos festivales que flipan, ¿sabes? Holanda es increíble, tío. El Hedge Reef en Niche Megan. Que tú dices, a ver, line-up tremendo, pero tú vas ahí sin saber qué esperar muy bien. Y llegas y, madre mía, o sea, un Sound System, unas luces, la gente a tope, llovía del techo, ¿sabes? O sea, que el festival da igual la época del año, que si está bien preparado. Bueno, también los festivales tienen esta cosa que la gente va muy a saco. O en el club la gente se controla un poco más, ¿sabes? Hay otro tipo de público, ¿no? Bueno, yo conozco a gente que le gustan las dos cosas y que efectivamente va en invierno más al club y en verano al festival. La cosa es que yo creo que no se comportan de la misma manera, ¿sabes? Se comportan diferente, ¿no? ¿Cómo crees que es importante el tema producción? Tienes ahí tu sello, estás sacando música. ¿Cómo valora eso? Pues bueno, creo que hace unos años era bastante más importante hacer música que ahora, porque ahora ha surgido, con el boom de TikTok, Instagram, pues como que la producción pasa un poco a un segundo plano. Evidentemente es importante, pero ahora es casi más importante cómo lleves el social media que las producciones. Totalmente de acuerdo. Aunque yo creo que a largo plazo las producciones siempre, pues, evidentemente van a ayudar bastante. Sobre todo a la gente que es puro productor. Lo que pasa es que ser puro productor ya no funciona tanto tampoco. Hay que ser DJ, productor, entertainer, social media. Y lo que has dicho de las redes sociales, tío. Es importantísimo, tío. A día de hoy es totalmente importante. ¿Con qué tres festivales o clubs te quedas, tío, en los que hayas estado a lo largo de tu carrera? A ver, yo diría… ¿Tres solo? Tres solo. Todo esto no te dejo tres, tío. ¿Para qué sea más complicado? A ver, pues te voy a decir Basiani, en Georgia. Vale. Que soy residente y lo tengo en mi corazón, digamos. Monegros, porque también es como el sitio donde me he criado y pinchar por ahí para mí es súper especial siempre. Y en el tercer puesto te podría decir muchos. Te diría Berghain en Berlín, pero lo vamos a quitar y vamos a poner, no un sitio en concreto, pero vamos a poner Latinoamérica en general, porque lo que estaba sucediendo ahí es brutal. Y desde clubes, festivales, la intensidad de los Ravers, todo. La producción está ya a un nivel muy alto, las fiestas son tremendas, así que el tercer award va para un continente entero. Oye, has dicho Berghain, tío. Me ha venido esta pregunta ahora mismo. ¿Cómo es pinchar en Berghain? Bueno, pues a ver, yo en Berghain también ha sido el sitio donde más he escuchado a DJs en mi vida, donde más horas he pasado en una discoteca nunca, porque yo iba todos los domingos a las 8 de la tarde, a veces por la mañana, y me quedaba siempre hasta el cierre. Es una locura. Claro. Y ahí, pues, yo he aprendido mucho porque era el único sitio donde podías ver con el mejor sound system del mundo a los mejores DJs a hacer los sets más largos, ¿sabes? Espectacular, tío. Y, pues, imagínate, pinchar ahí es muy especial, porque también sabes que la gente que va son ravers profesionales, prácticamente. Es que es una exigencia total. Eso tiene que ser... Y, pues, para mí es muy especial siempre, tío. Y me gustaría también preguntarte, yo creo que esta pregunta te va a gustar, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser DJ? A ver, lo mejor es, yo creo, tener la suerte de conocer todos estos sitios increíbles ya directamente con la gente adecuada y en las condiciones óptimas, ¿sabes? No es como cuando vas de turista... Aparece por ahí un hombre. Aparece por ahí un hombre. ¿Cómo estás? Muy bien. Sois muy entrañables, chicos. Ahora, pásate ahora que estaba hablando de esto. Métete, métete, métete por medio, da igual, ya métete por medio. Le estaba preguntando a Héctor lo mejor y lo peor de ser DJ, ya que acabe y ya te metemos a ti, ¿vale? Bueno, pues eso, conocer a toda esa gente, todas esas ciudades, todos esos sitios y ser bien recibido y ya conectar con la parte adecuada, los sitios que no tienes que buscar, digamos, eso me parece increíble. Lo peor podríamos decir que a veces hay que esperar un poco, pero a ver, es quejarse a un nivel muy alto, ¿sabes? O sea, es una locura. Andrés, ¿cómo estás? Yo creo que día muy, muy especial para ti, ¿no? Sí, aniversario en la casa, 81 años que cumple Joaquín. Está súper joven. ¡Felicidades, Joaquín! ¿Cómo os habéis preparado? Me ha dicho que el otro día estuvisteis reunidos, que hablasteis un poquito. ¿Qué tenéis preparado? Vamos a hacer que fluya, pero bueno, yo creo que vamos a hacer un poco un guiño a... A ver, a mí Héctor siempre me ha gustado mucho porque tira de temas de la época que a mí me llama mucho la atención. Y... no, aparte que es de puta madre él como persona y como he dicho aquí. Y fue como... surgió, no sé quién lo planteo, ¿no es si Víctor o alguien? Sí, fue Víctor. Y fue como, hostia, pues de puta madre. Más que nada porque tenemos mucha afinidad con el estilo. Sobre todo porque pone muchos temas que digo, cabrón, esto lo tengo yo, de aquella época. Y supongo que es el sitio perfecto para poder hacerlo. ¿El mejor recuerdo que tengas aquí, que quieras sacar un día que tuviese algo especial? Esta entrevista, sin duda. Vale, vale, me gusta. Me gusta. Me gustaría también preguntaros a los dos, como... a él ya se lo he preguntado, pero quería hablar contigo. ¿Qué te parece ese boom que ha vivido el Tecno en estos últimos tiempos? ¿A qué te refieres con Tecno? Es que hay que poner etiquetas ahora. Ahora, hoy en día. Bueno, en general, yo creo que a la gente le está molando mucho el tema Tecno, Hard Tecno. Creo que se está abriendo ahí un abanico importante que quizás antes no era tan grande, ¿no? Si te refieres al Hard Tecno, a Cajar está ahí el hardcore, sí. Por esto me van a gustar. No, el Tecno está habiendo una época muy buena, sí que es verdad. Hubo una época para el minimal, hubo una época para el tejado, es que fue muy fuerte, y el Tecno está muy fuerte. Está muy fuerte en todos los lados y se está abriendo en países en los que era imposible. Por ejemplo, yo en Estados Unidos. Está pegando súper duro, bueno, esto lo sabrá más. Pero en muchos sitios está pegando muy duro cuando antes era imposible que pudiera llegar ese estilo ahí. ¿Vale? ¿Quería hablar esto? Toma, ya os dejo el micro, vosotros distribuidlo. Quería decir que yo creo que se estaba refiriendo a la escena rave, a altos PPMs en general, no al Tecno en particular. A mí es que no se me ve en cámara, tío. Yo me tengo que poner aquí en mitad, tío. Vamos, es que si no se me ve ahí un piquillo, tío. Tengo una pregunta yo para vosotros, ¿vale? Y me dime. Que es la primera vez que estáis aquí, ¿no? Totalmente. Y la última, esperemos. ¡No, hombre! Bueno, ya veremos, a ver cómo os comportáis. ¿Qué os parece la sala? Espectacular, vamos. Lo hemos dicho al principio. Lo hemos dicho al principio. Espectacular, tío. Nos ha recordado a lo que es, a algo antiguo que está muy bien conservado y que me parece único. Es una reliquia, por así decirlo. A que engañan las fotos. Engaña, engaña bastante, sí. Engaña, engaña totalmente, sí, sí. Vale, otra pregunta. ¿Lo de las gafas por qué? Pues las gafas yo lo expliqué. Venga, Javi, explícalo. La idea es de este señor, ¿eh? A mí me molesta el foco. Yo he empezado siempre con las gafas. Es más, en el programa número uno él no tenía gafas. Yo no tenía gafas al principio, ¿eh? En el número dos tampoco. Entonces yo me la puse por la luz, porque me molesta, ¿sabes? Y ahora dijo, eh, las gafas, lo otro. Y ahora ya se convirtió en icono, entonces ya no podemos quitárnoslas. Alguien dijo en el comentario, me gustan esas gafas, tal, lo otro. Ah, ¿les das de cenar? Tenéis mucha suerte. Yo llevo en esta casa igual como 12 años, nunca me ha hecho de cenar ese caballero. No, no, no. Madre mía. Ni me hará. Ni ofrecido, sí. Como mucho, encima soy celíaco, me dan los cantos de las pizzas que no se los comen y soy celíaco. Madre mía, increíble. Yo tengo otra pregunta. Venga, Caín. Yo os quería preguntar. Esto, 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 esto es... Os estáis adueñando, ¿eh? Bienvenidos a nuestro podcast. Os quería preguntar. Es la primera vez que hacéis el show fuera de vuestro programa, ¿no? No, hicimos, hicimos uno, no, sí, sí. Hicimos uno en nuestra tierra, en Málaga, con Astra, en un open air, con Nico Moreno. Creo que fue, ¿en dónde fue? En un... De los caballos. Hipódromo se llama. Está con la chuleta, está con la chuleta. Me lo perdí, me lo perdí. Mi pregunta ya no tiene sentido. Está con una silla y tal. Lo de hoy, lo de hoy es espectacular, ¿eh? Lo de hoy, yo, esto no ha pasado nunca aquí. Increíble. Venga, aquí ya vamos a lo loco. Venga, Andrés, ¿otra pregunta o no? ¿Tienes más preguntas o no? ¿Tienes más preguntas o le damos un soporte? ¿Cuántos años llevas saliendo de fiesta? ¿Cómo nos quiere dejar más? Esta pregunta seguro que se hacen muchos de vuestros seguidores. Pues sí, pues desde que teníamos 18, si es que tenemos 21 para 22. Tres años. Tres años. Vale, vale, no está mal. Vale. Creo que tú llevas unos cuantos más, ¿no? Por lo que sea. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. Eso es lo que... Eso dice las chicas. Sí, claro. Buah, pues esto me va a matar. Madre mía, novela que está liando Andrés desde que ha entrado en el programa. Madre mía, increíble. Esto no se emite, ¿no? En ningún lado. No, esto va a través de las web. ¿Ah, esto está en directo? No, no, está grabado. Esto va a partir del domingo. El domingo a las 8. Corta, lo dice. No, tenía pregunta de las gafas porque sí que sigo vuestro podcast. Aunque intento no meterme porque tenéis un nido de haters. Que está bien, hay que tenerlo. ¿Haters? Hombre, por supuesto. Yo intento verlo todo desde el burladero porque si entro me vuelen. No te gustó lo del robo entonces, ¿no? Ahí contesté. Contesté. La gente confundió el cierre de lo de Málaga con el de Monegros. Entonces, claro, me cayó, me cayó. Me burchearon. Y creo que puse un comentario, ¿no? Sí, sí. Porque no había día que mandasen ese vídeo. Joder, no, es que a la gente también le gusta la leña, ¿eh? No, yo respeto vuestra opinión, evidentemente. Quedó un poco feo que dijese que no me la preparé porque me preparo cada sesión. Eso tengo que decir. Simplemente por respeto al público. Que haya uno, haya mil o de mil. Dijiste, no, igual es la de Monegros. Claro, la de Monegros me hace más ilusión. No, no, la de Monegros no hablábamos de ella. Si te digas que no la preparé, esa te la guardo. Esa guarda me la ha ido. Sí, hombre, claro, por supuesto. Quería preguntarte ahora que hablabas de Monegros. ¿Cómo fue ese cierre? ¿Cómo lo viviste? Más flojo que el de Málaga, desde luego. Qué cabrón. Joder, fue una maravilla. Ah, entiende que yo estoy aquí de la tierra. Sí, sí. Entonces yo he vivido Monegros desde chico. Cuando aún no estabas aquí en este planeta, yo e Monegros ya, más o menos. Por ahí, no sé cuántos tienes. 21. Ah, no lo has dicho, vale, vale. Sí, sí. Pues llevo, no sé cuántas ediciones llevamos negros. Este año en el 30, pues sí, sí, pues mira, pues quizá, o sea, ni habías estado... Nada, nada. Madre mía. Ni existías, ni estabas planteado. Vale, vale. Yo iba a parar, entonces fue una locura. Luego, aparte, claro, el hecho de que no era Kisio, pues sabía que iba a dar que hablar. Sí, sí, fue único. Es que has salido con tu colega ahí con el micro, ubícate, es el puto Kisio, ¿vale? Es una de las grandes leyendas del rap. Quería hacer algo transgresor, y luego Monegros siempre ha sido un festival que ha tirado de rap. De hecho, ha sido uno de los estilos que siempre ha ido aunado al festival. Pero bueno, sabía que quería hacer algo transgresor y sabía que eso lo iba a ser. Y bueno, pues me expuse, dije, para bien o para mal. Al que le guste, le gustará, y al que no le guste, pues me va a burchear. Pero bueno. Vale. Una anécdota graciosa de cada uno, evidentemente. Esto lo va a tener más complicado. Una anécdota aquí que recuerde graciosa. ¿Ah, de aquí? Sí, 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 aquí. Bueno, yo creo que estamos en Florida, ya hay que preguntar aquí. Yo creo que a Héctor en general puede estar bien. Que se pueda contar, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto. Estoy pensando. Venga. No sé si a Héctor se le ha venido a la cabeza alguna en otro lado. O aquí, como quieras. La última y la primera que estuve aquí, pues a mí me sorprendió bastante porque yo no sabía nada de lo que sucede en la noche, ¿vale? Y yo acabo de pinchar y veo que sacan una tarta de cumpleaños que la ponen en frente de la cabina y me dice, Richi, ven, ven, como que vaya a soplar. Y yo diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está aburriendo? ¿No veníamos a tocar, a pinchar? Claro. Qué locura, tío. Eso me sorprendió un poco, la verdad. Pues muy guay. Antes la tarta era de verdad. Ahora es una recreación. ¿Cómo? Antes era de verdad. Y hubo algún, hubo algún, claro, se caía encima de las cosas y tal. Ahora ya tuvimos un poco de luz porque aquí, la verdad es que no somos muy inteligentes. Entonces, a partir de cosas de hostias. Vale. Y entonces decidimos, ¿por qué no la hacemos? Si totalmente nadie la comía. ¿Quién va a comer una tarta a las 5 de la mañana? Ya sabéis de lo que hago. Entonces, pues dijimos, ¿por qué no la hacemos así como de plástico? Y queda mucho mejor. Vale. Que no se caiga, etcétera. Pues sí, no quería ir a hacer un estifao aquí, ¿no? Que no cayese a ningún lado. Hubiera sido una gran idea. Hubiese sido bastante único. Hubo habéis tenido carne de cañón. Hombre, claro, por supuesto. Nos podría haber tirado la tarta encima y ya empate, ¿no? Anécdotas muchas. Hombre, anécdotas, por supuesto. Y ya, yo creo que para… Gracias a Dios, bastante buenas. Vale. ¿Otra más? ¿Tienes por ahí? No, a ver, si me pongo ahora mismo así en… Es que es complicado. Las que viene a la cabeza no las he podido contar aquí. Por lo que sea. No quitarían el programa así. Pero bueno, imagínate que puede tener Joaquín 81 años aquí. Joder, madre mía. Vaya pasada. Pues ya ve. 81 años aquí, Joaquín. Joaquín llevará menos, llevará 80. Hombre, por supuesto. Madre mía. ¿Qué te gusta, eh, Andrés? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta ir a tope, eh? Yo te veo que vas hoy… Hoy vas muy a gusto aquí, eh. Yo te veo muy a gusto. Estoy jugando en casa. Estás jugando en casa, claro. Es que el resto venimos a usurpar, claro. Sí, sí, está guapo. Está bien. Hombre, por supuesto. Merecido también. Bien, por ir acabando, me gustaría preguntar una siempre que hacemos los DJs. Es una vida un poco alocada, es una vida de aquí para allá. ¿Cuántos días calculáis que podéis estar en casa? De relax, de pasar la tarde viendo una serie tumbado en el sofá. Menos de los que me gustaría. Muy pocos, muy pocos. ¿Cuántos? Al año… Me va a decir un número. Venga, dime un número. Sin hacer nada. Dale contexto. ¿Quién nos dijo…? ¿Qué menos? Raúl creo que nos dijo que estaba como 200, ¿puede ser? No, no. No, más. Me parecen igual. 200, 200. El año tiene 356. Estaba 150 días fuera y 200 en casa más o menos. No, 365, perdona, porque he dicho 356. La ha quitado ahí. ¿Sabes cuántos años? Ahora mismo 365, ¿no? Sí, 365. No, 54 semanas, vale. Sí, me lío. Ah, los cálculos. En una semana, ¿cuántos días? No, no lo sé, pero en verano ha habido días que echaba de menos poner una puta lavadora. Te digo, poner una lavadora es estar en casa dos días. Joder, pues sí. No es que me gusten las lavadoras. De hecho, ni plancho ni… Pero el decir, hostia, ¿puedo poner una puta lavadora? Es poner lavadora, tenderla y recogerla, que eso es un día y medio. Sí, más o menos. Y eso era un lujo. Sí que pasas tiempo en casa, pero yo por lo menos el tiempo que paso no es de calidad, porque estás ya pensando en marcharte y es un poco el estar ausente. O sea, llegaba a casa y decía, joder, mi casa, mi cama. Se echaba de menos. Incluso cuando tienes un día de fiesta, me imagino tú también, ¿qué hago? Y me dice, tienes un sábado de fiesta, ¿qué vas a hacer? Nada. No voy a salir de fiesta, olvídate. Es verdad. Justo eso me pasó a mí el otro día. Claro. Lleva tanto tiempo dando vueltas y llegué a mi casa y dije, hoy va a ser el día que no voy a hacer nada. ¿Sabes? Era un domingo que ya llegaba. Pero… Y no recordaba el anterior. Joder, man. Es que… 100 días por poner un número, más o menos, en casa. ¿Al año? ¿En casa? ¿Año? Yo creo que menos, ¿eh? Yo creo que menos. ¿Y sin hacer nada? Bueno, sin hacer nada en pocos. Pero en casa, sí. Bueno, sobre todo en verano. A ver, pero no me cojo vacaciones, chicos. Si me vais a perder de vista un tiempo, lo necesito, para ver con fuerzas. Y… Pero sí, se echa de menos la casa. Y ya como tengas gente de que cuidar o cosas de las que hacerte cargo, es complicado. ¿Alguna pregunta, Javi? La que tú y yo queríamos. ¿Cuál? ¿La Ale? Dale tú ahora que se te va a venir a la cabeza. A ver. Que venga, aparezco. A mí me han echado ya del programa ya directamente. Bueno, acércate un poquito. Ya está. Sigue, hombre, sigue. Última pregunta ya, ¿no? Venga, tú cierras. Cuando salís de gira, esos días que tenés ahí tan pegada la fecha, ¿cuántas horas dormías al día? ¡Ah! Se cuentan en micro sueños. Un viaje en un transfer de una hora del aeropuerto al hotel es una bendición. Y dormir cuatro horas… Yo con cuatro horas tiro millas. Y no sé a ti, pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando viajaba con mis parejas y tal, decía, no sé cómo lo aguantas. O sea, mucha gente cuando viajaba con colegas es como, no sé cómo lo aguantas. Yo creo que se acostumbra. O sea, es acostumbrarte a algo malo. Es como que has estado acostumbres a… Claro, claro. Yo sobre todo también luego le pillas el truco a dormir en vertical, ¿sabes? Y es algo que… A ti te vi en verano, que no sé dónde terminaste, pero después te vi en Ibiza a las cinco horas y digo… Este hombre, este hombre, pero… También hay un dato que mucha gente quizá no lo sepa, pero, por ejemplo, yo me voy a dormir ahora, antes del set. Sí. Sí, mucha gente se piensa que el disjockey está de principio a fin y no. Yo al principio cuando empecé a pinchar decía, joder, los disjockeys estos top, que no sé qué sosos que son, ¿no? Porque llegan al club media hora antes de pinchar y luego dices, ah, lo entiendo todo. Pues claro, vas rascando donde puedes el sueño y al final… Y queda muy feo. Yo me he llegado a agachar bostezando en la cabina y es horrible. O sea, decir, no quiero hacer eso nunca más, por respeto a la gente. Hostia, ¿me he quedado loco con lo que dormía ahí antes? Me he quedado loco. Claro, claro, sí, sí, siempre, siempre. Pero sí, sí. Sí, sí, totalmente locura. Son portales. Sí, sí. Me he quedado loquísimo. Por ejemplo, hoy que pincháis cinco, ¿no?, de la mañana, yo creo que es buena hora. ¿Qué te parece desde el punto de vista? Pues ahora llegas, descansas un ratito. Os despertáis y venís aquí a pinchar. Sí, sí, así, con el ojo pegado que quieres. En plan, como te cueste levantarte, es complicado, ¿no? Yo creo que ya te acostumbras. Sí, yo creo que sí. No, no, está abierto, ¿eh? No tiene nada. No, no tiene para cerrarlo, ¿no? Vale. Entonces, bien, ¿no? Podéis echar una siesta y ya después venís a… Es la idea. Un ratito antes, ¿no? Sí. Sí, aparte de cambiar por un poco el carácter, ¿no? El llegar fresco. Bueno, a ver, se supone que, imagino como a todos, la intención es dar el 100%. Pues sí. Entonces, si vienes descansado, es un lujo. Cuando se puede. Vaya. Vale, pues por acabar, como una palabra, como definir lo que va a pasar luego. Dejadme una palabra. Venga. Siempre se la da Héctor, ¿eh? Siempre la bola para ti primero, ¿eh? Venga, venga, vamos a decirlo. Me la voy a jugar. Voy a decir mítica. Vale, mítica. Histórica. Vale. Me gustan esas dos palabras. Pues, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos luego. Yo quería daros mi respeto, porque me parece muy importante lo que hacéis, chavales. Y nada, me parece que alguien lo tenía que hacer y nadie lo ha hecho hasta ahora y congrats por eso. Pues muchísimas gracias, chicos. Voy a recalcar eso, que antes me doy un poco de caña. No, venga, coge. Siempre estoy de coña. Si me conocéis, bueno, igual no es la misma persona. Siempre estoy de coña. No, pero está guay que lo hagáis y que os mojéis también. Así que seguid para adelante. Vale. Pues muchísimas gracias, tío. Y que nos paguen las gafas ya que… Claro, hombre, por supuesto. ¿Algún sponsoring de gafas? Alguien que saque gafas, tío. Alguien que saque gafas. Pues sí. Ojo. O sea, yo a lo tranquilito, eh, Ray-Ban. A lo fácil. A lo fácil. Ray-Ban, Louis Vuitton, Hermes y Lecir Herpes. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias, de verdad. Otra vez agradecer hoy vuestro tiempo, que sé que es complicado. Muchas gracias por tu visita. Y nada, a hacer disfrutar luego, ¿no? Madre mía, vaya locura. Venga, muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias, chicos, de verdad. No os vaya a lío de micro. Bueno, bueno, esto es Vivera, esto ya es… Esto ya es una locura, tío. Madre mía. Yo me quito las gafas. No, ya no. Yo ya estoy loco. Bueno, poquito más. Yo creo que el programa es muy completo. Creo que ha sido chulo conocer un poco la historia de Florida. Conocer lo que va a pasar también aquí esta noche, porque va a ser algo… Ellos lo han dicho como histórico. Yo creo que es muy difícil de repetir, muy difícil de ver. Así que, bueno, yo creo que va a ser, Javi, una noche importante para todo el mundo, ¿no? Yo creo que… ¿Sabes qué pasa? Aparece esto en la previa de un partido de fútbol. Exacto. En plan, hola a todos, muy buenas. Y seguramente lo vaya a ver después de que pase la fiesta, pero bueno. Ya, bueno, pero ha estado bien. Ha estado chulo, ha estado chulo, la verdad. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Es un placer. Esto es 31 programas y, bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir intentando cubrir todo lo que podamos en el mundo de la música electrónica. La verdad que… Y a los que estéis por ahí… Hay que agradecer, Javi. Ha sido un placer, tío. Ha sido un placer. Y es un placer poder hacer este programa, que la gente te responda, que la gente que luego seguramente nos pare y nos diga, oye, me gusta mucho lo que hacéis. Yo creo que lo de hoy merece la pena por eso, sinceramente. Y, bueno, un poquito más. Gracias a todos, como siempre, seguidnos por ahí, por las redes sociales, ya sabéis, por YouTube, por Twitch, por el resto de lugares para conocer toda la información de la música electrónica, también para pasar un buen rato y también para divertiros. Javi, no sé, ¿qué quieres decir? Hoy ya esta frase es mítica, yo ya te la dejo, porque hoy había que hacerla. Yo ya no sé qué decir. Yo después de lo de hoy… Yo ya, literalmente… 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 Así que, nada, chicos, muchísimas gracias, un abrazo, disfrutad del programa, nos vemos como siempre dentro de siete días. Tendréis más contenido y habréis tenido antes el blog. Vais a tener más cositas también de ese viaje a Florida 135. De nuevo, agradecer a Florida, agradecer a Joaquín, agradecer a todo el mundo que ha podido… A Tony, a Tony también, a Tony. A Tony también, eh, a Tony, el señor de marketing, fotógrafo del ROW. Gracias a todos los que han podido hacer posible que estemos hoy aquí y ya está, Javi. Vamos a disfrutar de esto, ¿no? Porque… Yo ya… Apaga, 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 ya, sí. Yo no tengo palabras. Bueno, venga, no, 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 me voy a despedir. Bueno, gracias a todos. Es un placer, como siempre, y nos vemos muy pronto, Javi. Nos vemos, hasta luego. Y ya está, nosotros nos vamos a disfrutar. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Adiós, hasta luego, adiós.